gracias a todas las personas que me escuchan por el podcast en la repetición aquellos que están uniendo aquí en las diferentes redes facebook youtube twitter linkedin twitch en donde estamos transmitiendo hoy está conmigo héctor cobo él es el director regional de sas méxico caribe y centroamérica vamos a hablar de un tema muy interesante para empezar ustedes saben qué es la inteligencia artificial para qué sirve cómo se aplica ya saben vamos a tratar de preguntarle lo más básico que se pueda para que nos explique este tema y no sé si nos escuchas bien muy buenas tardes mi estimado héctor buenas tardes miguel mucho gusto es un gusto estar aquí contigo un gustazo recibirte aquí en ideas de negocios sector pues platícame de ser posible bueno a nuestra audiencia pueden saludar como hola héctor hola sas así como aparece en el súper de aquí abajo y yo quisiera comenzar un poco héctor sabiendo qué es sas quién es esta compañía qué es lo que hacen cuáles sus áreas en donde trabajan me podrías dar una perspectiva general claro que sí miguel mira en sas llevamos más de 45 años dedicados a los temas de analítica e inteligencia artificial somos la empresa líder en la en analítica inteligencia artificial deep learning hemos aplicado nuestra tecnología en más de 45 mil empresas alrededor del mundo tenemos mucha experiencia justamente trabajando temas analíticos yo creo que no hay ninguna otra empresa en el mercado que lleve más de 45 años justamente en estos temas no y nuestra experiencia justamente nos permite ser un líder en la industria ahora con como se ve en la pantalla con la alianza que hicimos con microsoft para para promover también nuestras soluciones en la nube pues habilitamos a que las empresas puedan hacer uso de tecnología que antes se pensaba muy compleja pero que hoy está la a la ahora sí que disponible a la palma de la mano de todas las empresas para poder utilizar técnicas de inteligencia artificial que les permitan mejorar sus negocios no que les permitan mejorar identificar cuáles son las tendencias que están siguiendo sus clientes sus competidores y poder mejorar justamente sus procesos internos no en sas justamente nos dedicamos a eso no ayudarle a las empresas a mejorar su proceso de toma de decisiones y mucho de esto tiene que ver a través de técnicas de inteligencia artificial y de analítica bien muy bien me parece interesante gracias por este resumen creo que muy claro ahora permíteme héctor para quienes no estamos en la industria quienes no estamos dentro del sector quienes no tenemos el expertise que tú tienes permíteme ser básico en mis preguntas ya no en algunos momentos y a qué te refieres número uno bueno si yo me acerco con sas como empresa mediana grande una pyme cuáles son los productos que ofrecen cuáles son los servicios que me pueden encontrar me mencionas la palabra analítica inteligencia artificial si te parece ahorita explicamos estos términos pero comencemos primero con tu oferta que es que se puede obtener de esas pues mira por ejemplo esa que siempre cualquier empresa que tenga un negocio de venta tiene que ver con cosas por ejemplo como venta de productos y si ellos quieren saber qué producto se va a vender más en qué lugar por ejemplo una zapatería no tiene diferentes modelos de zapatos tiene diferentes tamaños pero quiere optimizar el inventario que tiene quiere colocar ahí a lo mejor tiene y puede ser una pyme que tenga cinco zapaterías distintas no pero cada zapatería seguramente tiene un volumen de ventas distintos tanto de modelos como de tallas de zapatos bueno a través de los modelos de analítica y de inteligencia artificial podemos optimizar cuáles son los zapatos las tallas y los modelos que debe haber en cada una de las tiendas para que de esta forma se maximice la venta pero al mismo tiempo se reduzca el costo del inventario normalmente nosotros eso es lo que trabajamos con nuestros clientes no problemas de negocio que a través de estas técnicas se resuelven pero al final siempre es como atacamos un problema de negocio no trabajamos mucho por ejemplo con los bancos justamente para apoyarlos y ayudarles en la identificación de los riesgos de crédito por ejemplo a qué persona hay que darle un crédito cuál es el monto al que se le debe dar cuál es su capacidad crediticia hasta dónde se puede llegar en dos a cuánto puede llegar a pagar y tener una relación sana con los clientes no todo eso se hace a través de estas técnicas de analítica y tanto aplican para un gimnasio por ejemplo para poder identificar qué le gusta a la gente cuáles son los aparatos las clases cómo hago para que la gente esté más tiempo en el gimnasio y vaya recurrentemente y tenga menos cancelaciones como aplica para las grandes empresas no como puede ser una empresa de telecomunicaciones donde con tres cuatro meses de anticipación podemos decirle esta persona te va a te va a cancelar una línea telefónica no y al anticiparlo pues les permites justamente gestionar y poner acciones que les permitan retener a las personas no esto aplica a todo a cualquier tipo de empresa no ahora con las técnicas más avanzadas por ejemplo en manufactura cuando estás en un proceso de manufactura haciendo algún producto pues a través de las cámaras puedes detectar si ese producto tiene un defecto esto le llamamos reconocimiento de patrones con imágenes de inteligencia artificial y entonces estas técnicas te permiten identificar por qué se está dando justamente esta falla y entonces reduces tus costos de manufactura porque reduces la merma que tienes por producto defectuoso no solamente los identificas sino que identificas la causa raíz y a partir de eso logras reducir tus costos no por eso es que estas técnicas se aplican prácticamente a toda la industria es que sabes que también héctor si me permites a veces la simpleza de explicar pero a veces el dato el identificar esto te puede hacer la diferencia en un negocio en la competencia creo que si tú identificas cuáles son tus productos que más se venden pues puedes puedes vender un poco más si tú identificas dónde está la merma creo que tocas temas interesantes no sé ustedes que les parezca a la audiencia permíteme esto saludar a quienes nos están saludando mario esparza como estamos nos saluda desde facebook quien anda por linkedin gracias y vet galván josefina gaby quien más anda por ahí manuel alonso gracias mi estimado manuel alonso por estarnos viendo bueno ahora mi estimado héctor ya que me planteas todo esto que podemos entender creo que ya me queda claro la analítica de datos pero que podemos entender por inteligencia artificial y antes o bueno en paralelo a esta pregunta es sólo me mencionaba pymes también la zapatería hay productos desde qué precios podemos acceder a este tipo de analítica este tipo de software a estos servicios que ustedes nos ofrecen pues mira justamente con la alianza que lanzamos el año pasado con microsoft ashur lo que le permitimos a la pyme es poder empezar y no solamente a la pyme prácticamente a cualquier sector industrial poder empezar a utilizar estas técnicas de analítica a un costo muy bajo porque no tienen que comprar los servidores no no tienen por qué tener un equipo de haití que se encargue de todo esto realmente nosotros administramos ponemos el software en la nube y les permitimos desde ahora sí que desde instancias muy pequeñas ir consumiendo lo que ellos necesitan no si es una empresa pequeña pues seguramente necesita una instancia muy pequeña y su costo va a estar adecuado a eso y si es una empresa grande pues puede empezar incluso con algo pequeño y una vez que prueba que funciona y que tiene resultados ir creciendo hacia el volumen que ellos necesitan no esto te digo como como se menciona puede aplicar prácticamente a cualquier empresa obviamente se escala dependiendo del volumen de información no es lo mismo lo mismo el volumen de información que tiene por ejemplo la empresa de zapatos que lo que tiene un banco pero esto te permite justamente estas son de las ventajas que tiene la esta tecnología montada en un cloud no que te permite prácticamente escalarlo a cualquier tipo de empresa no y la segunda pregunta que me decías es que son estas técnicas de inteligencia artificial no pues mira creo que todos hemos oído hablar por ejemplo de los autos que ahora manejan de forma autónoma no ese es un buen ejemplo de un algoritmo particular de inteligencia artificial que le llamamos deep learning no es una es un algoritmo que nos permite que la inteligencia artificial aprenda a hacer una acción específica en este caso manejar lo que lo que hacen normalmente es que a este a estos carros pues los manejan por muchos lados no y le pasan todos los sensores están recopilando la información de los semáforos la gente los carros todo lo que está sucediendo alrededor y la inteligencia artificial empieza a aprender el comportamiento del manejo de cómo se debe manejar no no es que uno le programa y le diga a cuando veas el semáforo en rojo te frenas eso no se hace sino que la inteligencia artificial ve que cuando uno se acerca al semáforo y el semáforo está en rojo normalmente la gente frena y así va aprendiendo entonces con estas técnicas se pueden enseñar a hacer cosas particulares a la inteligencia artificial ya sea manejar un auto ya sea manejar un drone ya sea por ejemplo automatizar un proceso de aprobación de créditos ya sea por ejemplo automatizar un proceso en donde en una página de internet donde alguien está vendiendo algo pues yo quiero personalizar los banners en base a la navegación que ha tenido mis clientes en el sitio web y entonces yo puedo ponerle ciertos banners para atraer y subir mi porcentaje de venta en línea no todo esto son cosas que se logran justamente con la inteligencia artificial no por poner algunos ejemplos sencillos perfecto ahora vámonos con algunos datos que me gustaría preguntarte tendrás información cómo ayuda en qué indicadores o en qué porcentaje la inteligencia artificial el análisis de la información su software de ustedes los productos que tienen habrá cuantificado se habrá cuantificado en qué indicadores y cuánto se han desempeñado mejor tendrás alguno pues mira definitivamente para la industria es ahora para los bancos por ejemplo que es donde más está medido cada proyecto de inteligencia artificial y de analítica es medido en su retorno de la inversión no y muchas veces son arriba del 200 300 y hasta 500 por ciento no el retorno de la inversión normalmente en estas tecnologías es muy grande de hecho el año pasado hace price water house hace un estudio para méxico y ellos lo que dicen es que para 2030 el uso de estas técnicas de analítica y de inteligencia artificial pueden permitir que el producto interno bruto pueda llegar a crecer hasta un 5.4 por ciento y por qué es esto porque estas técnicas no vienen a reemplazar empleos vienen a mejorar la forma en la que se está trabajando a ser más competitivo no sin duda vamos a reemplazar ciertos tipos de empleo pero lo que estamos haciendo es generar empleo que es más productivo si una planta se tardaba 10 horas en detectar un error bueno con estas técnicas a lo mejor en menos de media hora ya sabe dónde dónde está el error y la planta no va a estar parada no iba a poder seguir produciendo si un retilero una empresa de comercio tiene un cierto volumen de ventas y tiene un costo asociado a esa venta pues podemos reducir esos costos asociados a la venta no cómo hacemos más efectivas las campañas para que en vez de llegar a 10.000 gentes y que me compren mil pues le llego a 1500 y me siguen comprando mil no con eso estoy reduciendo mis costos pero al mismo tiempo estoy mejorando mi productividad esto es lo que logras justamente con las técnicas de inteligencia artificial totalmente bien ahora permíteme Héctor preguntarle a la audiencia yo desde mi punto de vista como periodista no sé ustedes qué les parezca pero creo que esto no es el futuro y es el presente sobre todo en un medio tan competitivo como el que estamos enfrentado en medio de una situación como la que estamos ustedes hemos platicado aquí en ideas de negocio a veces que pues la diferencia el plus que tengamos el valor agregado creo que puede hacer la diferencia entre incluso quebrar o salir adelante creo que aquí Héctor si me permites decirlo yo veo por dónde se está desarrollando la industria en dónde está creciendo dónde se puede obtener pues mayor análisis pero también resultados basado en información basado en datos esto me llama la atención porque creo que sí puede marcar una diferencia estos datos 200 300 por ciento en cuanto a retorno de inversión bueno no me sorprenden porque creo que a veces yo lo veo como si estuviéramos cegados frente a la información Héctor y ya cuando vemos el dato cuando vemos los patrones que nos marcan la inteligencia artificial creo que podemos tomar mejores decisiones le pregunto a la audiencia creen que la inteligencia artificial es lo de hoy o es el futuro que piensan ustedes pónganme es el futuro Miguel o es el presente Héctor para irnos a datos cuánto está creciendo SAS con todo este tema de la pandemia bueno el tema tecnológico el tema de las plataformas todo este análisis todo este análisis creo que ha tenido un repunte ustedes son parte del crecimiento o se han estabilizado platícame también un poco de empleos en México sus operaciones cómo están por aquí en cuanto a datos pues mira afortunadamente a pesar de la pandemia somos una empresa que logró crecer en doble dígito el año pasado con todas las dificultades que hubo pero muy muy apoyados justamente a que nuestras soluciones van de manera puntual a resolver problemas de negocio que les permitan a las empresas ser más efectivas no justamente el año pasado crecimos mucho con los temas que tienen que ver con evaluación de riesgos porque muchas empresas se vieron en un esquema completamente nuevo no tenían que evaluar qué iba a pasar con la cartera vencida si los clientes realmente iban a poder pagar cómo había que renegociar los contratos había que ver cómo poder vender mejor a través de de ahora sí que todo el comercio electrónico y es ahí justo donde SAS ayuda para ser mejor y para poder desempeñarse mejor en el mercado no eso nos ha permitido justamente mantenernos estables y seguir creciendo no y bueno lo segundo es que muchas de estas tecnologías utilizan perfil de de ahora sí que las empresas están contratando algo que le llaman científico de datos el científico de datos desde hace unos dos o tres años digamos es la carrera o el puesto de trabajo más solicitado y mejor pagado en la industria no y por qué porque estas personas son justamente las personas que diseñan la estrategia y cómo es que los modelos de inteligencia artificial se van a aplicar dentro de la empresa estas personas justamente son las que logran estos retornos de la inversión y es una de las carreras más sexys que hay ahorita en el mercado no de hecho nosotros nosotros tenemos un programa para formación de científicos de datos que es prácticamente una una semimaestría no es un programa que dura alrededor de seis o ocho meses donde los estudiantes toman clases todas las tardes son tres cuatro días a la semana por la tarde y los capacitamos y les damos todas las herramientas necesarias para que realmente tengan los conocimientos para poder aplicar estas estas técnicas independientemente de la tecnología no puede ser SAS o puede ser algo más. Ok excelente para terminar mi estimado Héctor Cobo director regional de SAS México Caribe Centroamérica pregunta expectativa 2021 ya aquí hemos dado cuenta en ideas de negocios bueno que se están aumentando las expectativas de crecimiento tanto para Estados Unidos ayer en la FED en México también se tienen buenas expectativas aunque bueno el COVID todo dependerá de la vacunación en fin ustedes cuánto esperan crecer crees que se mantenga el doble dígito seguirán o van a apostar por México o qué papel juega México dentro de la región y también me gustaría para cerrar dónde te contactamos cómo contactamos a SAS pues mira si estamos esperando un crédito de doble dígito como lo mencionas para 2022 2021 justamente estamos cerrando el Q el primer Q y ahorita estamos presentando un crecimiento de cerca de 40 45 por ciento no porque si estamos viendo una reactivación económica en el sector primario y estamos viendo que las empresas el año pasado tuvieron que reducir mucho sus inversiones pero este año muchos de ellos ya se han dado cuenta que no pueden parar la inversión no para para ser mejor para poder ser para poder seguir seguir siendo competitivos tienen que seguir haciendo inversiones y tienen que mejorar en la forma en la que están trabajando y ahí es donde nosotros los estamos apoyando no y bueno para cualquier empresa que quiera más información sobre nosotros nos encuentran en www.sas.com o en mi correo hector.com y bueno ahí pueden escribirnos nos pueden solicitar más información y podemos apoyarlos para ver cómo podemos ayudarlos a encontrar una solución de negocio para un problema en particular que ellos tengan perfecto así sean pymes ya nos dijo Héctor así sean medianas grandes bueno Héctor Cobo director regional de SAS México Centroamérica y Caribe muchas gracias por estar aquí en ideas de negocios te espero pronto que tengas muy buen jueves mi estimado gracias por tu tiempo igualmente muchas gracias Miguel hasta luego